Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendecida noche, queridos hermanos. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano de nuestra Virgen Santísima, en honor a su inmaculada concepción. Hoy llegamos ya al séptimo día de la novena y sabemos que para celebrar este día la mejor manera es recitar con mucha devoción el Santo Rosario, puesto que son actos de piedad que nos hacen crecer en el amor para con nuestra Madre Celestial. Y qué mayor honra que este jueves todas nosotras, las hijas de María, estemos de rodillas a nuestra Señora, suplicándole por todas nuestras necesidades. Antes, dándole gracias por su amor, por su bondad, por su tierna compasión y humildad para con todas nosotras sus hijas amadas. Por eso, vamos de la mano de ella y decimos con mucha fe y devoción, María, Madre admirable, a tus pies venimos para meditar tus virtudes y celebrar tus alabanzas. Tú vas a ser, durante estos nueve días, el objeto de nuestra contemplación. Tú, centro de pábulos, de nuestros deseos, muéstrate pues tan bella y tan perfecta, como eres a través del espeso velo de nuestra carne. Disipa la niebla de nuestro entendimiento para que te conozcamos. Reanima el desmayo de nuestro corazón para que te cantemos según mereces. Subyuga la voluntad del rebelde y pervertida a tus santos deseos. Admiración y amor, yo no puedo rehusártelos mientras sea capaz. Más, para imitarte, oh Señora, necesito el auxilio de la gracia que por ti distribuye el Omnipotente. Grandes son mi debilidad y mi miseria, mas tú no querrás que un alma y un corazón que desde hoy se te consagran de veras permanezcan fuera de tu amor y de la ley y del amor de Jesucristo. Madre inmaculada, sincero es el don, no rehúses nuestras súplicas. Amén. Madre inmaculada, sed mi confianza en la vida y me amparo en la hora de mi muerte. Amén, amén y amén. Séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción. Oh Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como diste a María entre las demás virtudes, una pureza y castidad eximia, por la cual es llamada Virgen de las Vírgenes. Así te suplicamos, por intercesión de tu Inmaculada, nos concedas la difícil virtud de la castidad que tantos han conservado mediante la devoción de la Virgen y tu protección. Por eso, Santísima Virgen María, en honor a tu Inmaculada Concepción, nos colocamos todas nosotras, las mujeres, tus hijas amadas, bajo tu protección, pidiendo el amparo para todas las personas enfermas, para todos los que en estos momentos están sufriendo penas, angustias, desánimos, desesperanzas. Que seas tú nuestra Reina del Cielo, la Madre de Dios y la Madre nuestra, la que nos tenga bajo su santo velo. Protege a todo el clero, la salud de nuestro Papa, Francisco, la de nuestros obispos, la de todos los sacerdotes, la de los religiosos y religiosas. Cuídalos y protégelos como tus hijos amados. Virgencita, que ellos sean, aquí en la tierra, los representantes amorosos o bondadosos de tu Hijo amado, que tengan esa sabiduría para enseñarnos de tu Hijo amado. Por todos nosotros que vamos peregrinando de tu mano, venerándote tu Inmaculada Concepción, para que ese 8 de diciembre podamos decirte que aquí estamos tus hijas amadas con esa arma que tú nos diste, como es el Santo Rosario. Por eso te colocamos a nuestra patria Venezuela y a cada hogar bajo tu santa protección y a todas esas personas que hicieron posible la creación de estas dos obras importantes, como es Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que tú, Virgencita bendita, los ayudes en sus proyectos, en todo lo que tengan allí, Señor, para su inversión y para su subsistencia. Virgencita, cuídalos y protégelos como tus hijos amados. Amén. Y en honor a Nuestra Señora, hacemos estos gozos diciendo, Santa Iglesia Universal, repetid con alegría, sois concebida María, sin pecado original, árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves escarchadas y hielo y bramador vendaval. Bendecid a vuestra reina y repetid con alegría, sois concebida María, sin pecado original, lindas flores de los valles y flores de los jardines, violetas o rosas jazmines, de blancura sin igual, exhalad blandos aromas y repetid cada día, sois concebida María, sin pecado original, estrellas del firmamento, blanca luna sol ardiente, agua clara del torrente, tan limpia como el cristal, bendecid a Dios del cielo y repetid con alegría, sois concebida María, sin pecado original. Apacible primavera, crudo invierno ardiente, ardiente fuego granizo, rocío y asolador temporal, ensalzad a nuestra madre y decid con alegría, sois concebida María, sin pecado original, pobres ancianos enfermos y jóvenes valerosos, niños que duermen gozosos sobre el seno maternal, alzar los ojos al cielo y repetid cada día, sois concebida María, sin pecado original, almas nobles fervorosas en el mundo desterradas, vírgenes puras amadas del monarca celestial, complaced a vuestro esposo repitiendo cada día, sois concebida María, sin pecado original, pueblos todos de la tierra, señores de las naciones, de este valle terrenal, doblad con amor la frente y repetid cada día, sois concebida María, sin pecado original, sacerdotes del eterno Padre, pontífices, confesores y santos habitadores de la ciudad eternal, repetid mil y mil veces, llenos de santa alegría, sois concebida María, sin pecado original, espíritus soberanos, que cercáis nuestros altares, ofreced nuestros cantares, al rey del cielo inmortal, y ensalzad a vuestra reina, repitiendo cada día, sois concebida María, sin pecado original, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida por madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la iglesia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre restauradora del caído del linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro, haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis, me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Cada día quiero crecer más en vuestra devoción. Alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Y en tu honor decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión, llegar a ti limpios de pecado, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración del Papa Francisco a la Inmaculada, Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos odejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana, haz que nunca perdamos el rumbo de este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, a nuestra patria Venezuela, y al mundo entero. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias, y que Mamita María nos cubra y nos bendiga en esta noche. Bendiciones para todos. No se aparten, porque ya viene la Santa Eucaristía. Recuerden que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.